¡Suscríbete! ¡Hola, Joely! ¡Hola! ¡Ay, hola, señor! Por aquí andamos con Juliet y con Joely Por aquí andamos paseando un ratito y pues venimos a un ratito aquí a Puro Andero ya que como les había comentado voy a tratar de de por ahí convivir más ahora que ya mis hijas están a unos días de irse entonces voy a voy a darme por ahí un tiempito para dedicárselos a ellos ya que pues nosotros por lo regular casi no casi no salimos a pasear a veces salimos este aquí a Puro Andero a veces me toca venir con Michelle a veces me toca venir con Chene o en ocasiones en ocasiones hemos venido así con Chene y con Michelle o con Chene y con Miguel ¿verdad? pero entonces ojalá que estos días que nos que les quedan a ellas aquí en México pues podamos salir a pasear todos no sé a ver a dónde a dónde tengo hay muchos lugares bonitos que quiero quiero conocer y quiero ir con con ellos no sé hasta las áreas verdes ahí de Morollón o yo tengo muchas ganas de ir a la Angostura también tengo ganas de ir a la hay una parte para Gamacutiro que se llama La Chorrera también dicen que es un parque muy bonito entonces ay a mí me gustaría poder pasarla con ellos este estos días por ahí pero vamos a ver aquí nos paramos siempre en esta en este super dice mini super abarrotes cerveza ay no está la calor super por ahí está la troca de Silvanio o Silvano miren no sabe que lo estoy grabando él es el que nos lleva la verdura me paré a subir una cajita de leche solamente ya mañana empiezan los niños a la hay clase y a Betín le encanta desayunar antes de que se vayan bueno Betín y Nana se desayunan por ahí su cereal y 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 Allá está el de los tambos Yo ocupo unos dos, tres tambos Ah, Bárbara Barbarina Esta es la de Joely Ay, ay, ay Está super, 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 super caliente Bueno, pues Provechito, dijo Monchito Ahí está el de Joely No creen que nada más yo Aquí nos encontramos en los En los reyes Yo lié donde quiera Va haciendo pausas Como Julieta Hoy pago vieja especial Entonces por eso Si lo que ya suben Ahí va la puerta Ahí va la puerta Ahí va la puerta, Julieta Ahí va la pu-pu-pu-pu Párate aquí Me tengo que parar Ahora aquí Estamos en Regalos y novedades Nores El amor El amor El amor El amor Ya por ahí está Esclareciendo Ya se escuchan por ahí Los gallos Aquella lucecita Que se ve por allá Es Santiago Que ya no es Los animales También Qué bonitos Escuchan los gallos Esto ya Ya andamos por aquí Gracias a Dios De pie Ya andamos por aquí Con Jenny En la cocina Ya hicimos ejercicio Un ratito allá afuera ¿Qué siguen? Los buñuelos No se crean Escuchen Qué hermoso Los animalitos Ya por ahí También despertando Por eso Escuché a Jenny En la tienda Limpiando Hola Yoeli Buenos días ¿Qué estás comiendo? A ver Ay qué rico Miren Por aquí está Yoeli ¿No quieres? Aquí está Yoeli Ya desayunando Muy tempranito Ella traía hambre ¿Verdad mi niña? A ver Vamos a desayunar Con Yoeli Ok Vamos a Por aquí está Ay miren Se anda acomodando Igual que yo ¿Si alcanzas mi niña? Ahí está Diles Hola Hola chicos Técale Chico Técale Y le vengan Se vamos a almorzar No Es desayuno Yo por aquí Tengo mi café Yoeli Está desayunando Cereal A ver Diles rico Mmm Delicioso Bueno Vamos a Vamos a platicar Un ratito con Yoeli A ver Qué nos Qué nos comenta ¿Cómo están mi niña? ¿Estás bien? A ver A ver Voltea para allá Para la cámara Ahí le estoy bien Basta la coca La coca La coca no La coca no se lleva con esto ¿Me perdonas? Vamos a ir por ahí Espérame No me cargo Por aquí ando eh Voy a buscar pan Pero pues no Ahí está Ahí está Ahí voy Ya te van a ver Ahí en la cámara Van a decir Ay Qué llorona Es Yoeli Le hacía falta Pues su bobo Fíjense en él ¿Seli? No hay pan No hay pan Sí Aguanta Sí Digo No sé Ya lo lavé Ya Dígame A ver Darles pues El bobo Ah Ese es chiquito Dale Si les gustan un bobo para sus bebés vamos aquí vamos con yo el y miren vamos a ver si encontramos por ahí los huevitos de verdad yo el huevitos ahí para almorzar asaditos en el comal a ver vamos y fue la esa que está gritando por ahí es el gallo vamos a ver entonces la andrea tiene días que quiere unos asaditos en el comal pues vamos a el sol me pega de frente vamos a ver entonces por aquí está una gallina ok nos vamos a ir hacia acá para acá hacia aquí por ahí se ve unido pero solamente tiene uno vamos ya ven que les dije que por ahí donde están esos costales de paja no sé no se alcanza a ver pero por ahí en el costal está una gallina apenas poniendo quiero pensar que por ahí en aquel corral pero no después me demandan por andar brincando a los corrales ajenos no se crean es un corral de mi hermano no vayan a pensar que si anda la tía rosa por ahí robándose los blanquillos que pasó capitán capitán para allá para allá para allá a ver entonces que hacemos yo le si no hay como fíjate para allá cofi bueno pues por aquí nos encontramos por cierto con un clima super super caliente guau está un poquito un poquito o bastante descompuesto por aquí bueno 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 bien por aquí voy a entrar a villadongil la 1 Gracias por ver el video 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 Híjole pues de veras que Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno pues aquí Entramos a las letras Ya subimos ¿Para dónde van? Oh my God Ay no Buen Muy buena parvada Vaquilla Vaquilla Y esos tres de besuquis No No Hoy Hoy amanecimos todos activados ¿Eh? Y no corrió Y no corrió Y no corrió eh Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Con Ah pues se nota Voy a ir para allá Y voy a cocer la carne Y voy a cocer la carne allá afuera Se volvió Se volvió Se volvió Por ahí tengo ya La carne Ya casi está Ya casi está lista Para los taquitos Ok Ok Por ahí Ya se encuentra Cheney Que está lavando también Mmm Van a estar deliciosos eh Porque La aroma está Huele muy bien No voy a hacer No voy a hacer que vaya a salir Como la pancita Que se le quemó a la bruja Del 71 Ya llegó el pan Cheney Ok Ay ahorita pide a grabarlo Porque quieren ver El pan tuyo Quieren ver tus besos Ja 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 Bueno Aquí estamos alistando la ropa Para mañana salir a vender A ver Ya han visto por ahí En algunos de mis videos Que ahí me Salgo por ahí a las rancheradas A vender ropa de Semi nueva Como aquí dice uno Que a la segunda Pero casi la mayoría de ropa Pues está nueva Algo otra ropa Nomás de alguna puesta Miren por aquí les muestro A ver Michelle Por aquí tengo este pantalón Es de campana Por ahí Adecuado Y se los recomiendo Para los jaripeos Y para las botas Este Este pantalón Las muchachas lo consiguen Como en cuanto Tres 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 Trescientos ochenta Cuatrocientos Tiene una sola puesta Por ahí Por ahí tiene el costo De cien pesos De cien pesos Ok Entonces se puede decir Que el pantalón está Nuevo No vayan a decir Ay que la terra se vende Pura cosa Que no sirve No Ay 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 Por aquí tengo también Estos Tenis Pueden ver También están Están bien Cincuenta pesos Y estamos alistando Aquí con las muchachas Todo porque Mañana si Dios Me voy tempranito Voy a A pasar ahí por el parejito De la esquina Mañana Entonces Para que ahí estén listos Allá por el bordo Maritza Ok Todo está En perfecto estado Por aquí tengo también Un fajo Ops Miren De dama Yo pienso que este también Lo puede usar ¿Sí Michelle o no? Sí Como el hombre Solamente la mujer Es de mujer No hombre ni mujer Bueno Pero Aquí está también Ok Ok Ahí andan los muchachos peleando gallos Andrés y Emilio Vean de haber picado la nariz a alguien Todo eso es pura ropa de niño Miren Tengo una bolsa para ti Ok Miren Y casi la mayoría de ropa es americana Aquí está este otro pantalón que también es igual Que los muchachos lo agarraron en 300 300 y pico También solamente una puesta También solamente una puesta También solamente una puesta Vénganse Vénganse a que nos ayuden a preparar aquí lo de la comida Por ahí Por ahí Chen ya Ya preparó Ya pico el cilantro La cebolla Y Michelle ya tiene los tomates para la salsa Y yo estoy picando la La carne Solamente que Casi la estoy picando con las puras uñas Porque el cuchillo Porque el cuchillo no tiene los tomates Entonces este Bueno Pues es todo lo que les voy a compartir en este video Por ahí Les vuelvo a comentar a la gente allá del lado del bordo Que mañana Por ahí vamos a estar temprano Ya por ahí les mostré la ropa que vamos a estar vendiendo También por ahí se van a encontrar con el Por ahí se van a encontrar con los gritos de Michelle ¿Eh? Pero no nos andamos enojada Bueno andamos un poquito ahí con silla Pero es normal Que más para adelante este van a Van a conocer el otro lado de la moneda ¿Eh? ¿Cuál? Jefe O sea Que también aquí Pues vienen unos ratos Son malos ratos Y también se agarra uno por ahí a gritar como loco De ratos andamos enojadas De ratos andamos contentas Pero hasta así Dicen que hasta las mejores familias Entonces este También ¿Qué les va a decir? ¿Qué les va a decir? A lo mejor la vamos a hacer en la carne Bueno Pues Entonces es todo lo que les voy a compartir en este video Por ahí denle Denle like Y por ahí nuevamente a los A los que se están suscribiendo Por ahí nuevos Pues bienvenidos Ya por ahí en el en vivo que tuve hace Dos, tres días Por ahí algunos me comentaron que son nuevos Pues bueno Bienvenidos al canal de la tía Rosa Y pues ojalá que alcancen a ver este video Es un poquito tarde Yo sé que mucha gente come bien temprano Otros comemos bien tarde Les hago una indicación Vénganse a comer unos deliciosos tacos de ¿De qué chile? ¿De cabeza? ¿Costilla? Ajá ¿De costilla? De costilla Perdón Ok Ok Bueno pues ya nos vemos en el próximo video Y vamos a A darnos prisa porque también queremos ir a Santa Clara un ratito ¿Cuándo? Para allá Hoy Para allá apunto el zapato desde la mañana Nomás que me hubiera querido decirle a las muchachas Pero mi zapato está apuntando para Santa Clara Entonces Ya por ahí hemos recibido pues invitaciones ahí de la gente de allá Santa Clara Pues vamos a hacer todo lo posible Acompañarlos unas cuatro o ocho horas ¿Bárbara? ¿Ok? ¿Ok? ¡Ay yo sí! ¡Nos vemos!